Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos a a nuestro invitado, se trata de Ricardo Handam, director de tránsito de Torreón, con quien vamos a platicar sobre los resultados de las investigaciones realizadas en torno a las denuncias de esto, de las cuotas diarias que solicitan superiores a los agentes de de vialidad por elementos de la corporación, informa también de las estrategias para reducir los accidentes viales. Ricardo, buenos días, gracias por estar con nosotros en Contextos. Te saluda Marcela Pámenes. Muy buenos días, Marcela, buenos días a Juan Ceballos, adelante. Pues la pregunta, que es la pregunta que le estamos formulando inclusive al auditorio, Ricardo, hemos estado recibiendo pues algunas llamadas de inconformidad en relación a lo que se presenta, denuncias anónimas de elementos de tránsito, hablando sobre las exigencias de cuotas diarias de parte de sus superiores. ¿Reconoces que existe o te parece tú que es parte de un pasado? ¿Te parece a ti que es parte de un pasado? Mira, precisamente yo viendo esa situación, ya no sé si tú recuerdas que han presentado en tres ocasiones esa misma denuncia. Hemos estado trabajando muy de la mano para tratar de combatir este posible cohecho que se da al interior de la corporación. Nosotros estamos buscando cómo combatir este tipo de prácticas que probablemente sean anormales o sean prácticas muy añejas que conlleva a tener preferencias sobre los mismos elementos. Yo creo que una de las primeras acciones que se dio fue la academia, que es algo que nos vino a fortalecer en tener elementos ya más capacitados, con más preparación, y que pudiéramos tener el reemplazo de todo este tipo de prácticas o todo este tipo de abusos por parte de los de los comandantes. De alguna forma, si se está dando un seguimiento muy puntual, ya se hicieron los exámenes de control y confianza para todos los comandantes, se esperan los resultados por parte del C4 de Ante Saltillo, y yo pienso que esto es parte de los avances que llevamos. Casualmente, a la gente que tiene alguna declaración con relación a esto, yo les he invitado a que acudamos, inclusive yo presente, a Asuntos Internos, que es una dependencia que tiene una creación para poder resolver ese tipo de situaciones, y que de alguna forma, pues, todo mundo tenemos nuestro derecho a a ser escuchados, y y sobre todo, y impartir una una justicia sobre alguna anomalía de este tipo. Yo he trabajado colateralmente con esto en lo que es la certificación de de los motociclistas y de los patrulleros, para con ello, pues, tener una justificación, el por qué una persona puede puede conducir un vehículo de estos, pero también conlleva a no tener el compadrasgo, el amigasmo, el el que den una cuota para que lo suban a un motocicleto, que lo suban a una patrulla, este, sin ninguna, sin ninguna prueba, este, que los avale, sino simplemente con el simple hecho de ser amigos de de los comandantes. Bueno, quiere decir que se está atendiendo el tema, Ricardo, porque bueno, finalmente es un problema, es un problema añejo, ¿no? Es una, es, son, son hábitos y costumbres dentro de la corporación. Bueno, de alguna forma, este, si quieres que sea muy sincero, yo nunca he visto una situación de este tipo, pero como dicen, si el río suena es porque agua lleva, y eso, ese tipo de acciones tenemos que atenderlas. Yo creo que hemos ido gradualmente con concluyendo algunos aspectos, sobre todo la corrupción, que es algo que que cuando se ve una extorsión, por ejemplo, de una gente, pues se atiende, se pasa asuntos internos, y asuntos internos hacen las investigaciones correspondientes, y en algunos casos ha causado bajas. ¿Cuántos asuntos ha conocido asuntos internos, y cuántas bajas se ha propiciado por ello? Mira, anteriormente, bueno, teníamos cuatro, en este, en lo que va de este, bueno, no de este año, sino del año pasado, llevamos alrededor de diez, y estas, algunas ya se resolvieron, y otras están en proceso, son situaciones muy, muy particulares, te digo, de esas diez, traemos como seis de prepotencia, traemos dos de corrupción, de que agarraron dinero, y y algunas, otras dos de, de exceso de autoridad. ¿Tú confías en tus, en tus elementos entonces? ¿Tú tienes un trato directo, o lo dejas a tus mandos superiores, el trato directo con, por ejemplo, con los agentes viales pedestres? Mira, yo me, yo me he dado la tarea de trabajar diariamente con todos los elementos, ¿eh? No, no, no tengo, distingo, actúo en una forma propia, hago los, los señalamientos que se tienen que hacer, trato de coordinar las acciones con todos, creo yo que vamos creando un ambiente, yo desgraciadamente, pues, no, 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 no he hecho ningún cambio, ninguna modificación en la estructura, si se han modificado algunos elementos de, hemos dado de baja, este, a algunos comandantes, por situaciones de, de este tipo, pero, creo yo que los caminos y el método que estamos, que bueno, que yo en lo particular estoy utilizando es con algún soporte de estadística para que podamos tener elementos, el por qué dar debajo, el por qué suspender a un elemento, y la reincidencia está muy marcada. Hay algunas situaciones que son algunas acusaciones de ciudadanos que no, que no están bien soportadas, pero hay algunas que sí, y que esas, pues, le damos su seguimiento hasta la causa de la baja. Ajá, ¿cuál es el, la logística que debe seguir una, una denuncia ciudadana? Es decir, este, no solamente al interior de las corporaciones suceden situaciones de cohecho, sino, vamos ahora del otro lado, del lado del, del automovilista, del conductor de una unidad, este automotriz, y que se siente vejado, o muchas veces, sí, mal atendido por los agentes de vialidad. ¿Qué debe de hacer, Ricardo? Mira, tengo un caso así muy particular, el cual me me llamó mucho la atención, este, así muy puntual, la patrulla treinta y cinco, cincuenta y cinco, tal día, este, me detuvo, me anduvo paseando dos horas para tratar de que yo cooperara, porque yo andaba con aliento alcohólico, con estado de vialidad, fue en tal parte, nos nos total en tribunales, y llegamos a darle doscientos cincuenta pesos, allá estando la grúa ahí. Dices tú, bueno, pues ese tipo de hechos, o lógicamente lo voy a rastrear, lo voy a manejar, ya lo lo estamos turnando a asuntos internos, y lógicamente con el monitoreo y con el TPS, con eso lo lo podemos identificar plenamente quién fue, y hacer hacer que esa persona responda a las investigaciones de asuntos internos, y si asuntos internos comprueba que esto fue un hecho verídico, pues, con la pena, pero se tiene que ir. ¿Cómo se asignan los cruceros? ¿Cómo cómo se asigna el hecho de que una persona maneje a una Harley Davidson, o o no maneje nada? Mira, anteriormente lo manejaban ellos en en una forma muy unilateral. Nosotros hoy hoy en día, como yo les digo, con las estadísticas nos ayuda mucho a ver la presencia de los accidentes, y de alguna manera ver cuáles son las necesidades que tenemos de acuerdo al al a la semana que que acabamos de terminar, y de y de en eso, pues yo les he marcado algunos lineamientos de decir, colócame a gente en estos puntos, para poder tener la mejor presencia en la en la por ejemplo, en el primer cuadro, en la presente Carranza, en la en Hidalgo, y en la Juárez, ¿Para qué? Para tener alrededor de cinco elementos, o seis elementos, por por las calles, en en términos de de mejor de la mejor forma de cubrirla el primer cuadro. Además de esto, estamos tratando de ver los otros sectores, con las patrullas, y con las motocicletas, porque hay el segundo cuadro, y el tercer cuadro, que ahí cubrimos prácticamente con las motocicletas, y lo que es el oriente, que es muy grande, y el norte, y el sur, con patrullas, eh, máxima, o sea, con con el mayor número de patrullas, para poder cubrir el mayor espacio que se pueda. Por eso la presencia en toda la ciudad de los agentes. Eh, si hay, si hay que afinar alguna situación de un protocolo de cómo estar nosotros funcionando, uno de los cruceros más difíciles que yo tengo, es el de Zaragoza, Hidalgo, toda la gente se queja de que la gente se esconde, y está eh, cazando a los conductores. Bueno, la en las pláticas que he tenido, sabes que uno se va a parar en la esquina, y el otro se va a parar en la otra, si hay alguna situación, bueno, tú le haces la parada, lógicamente, como son pedestres, toda la gente se pasa, pero tienes el otro agente que lo puede tener en la siguiente esquina. Lo mismo da en los cruceros como este de el Issste, como este de la clínica setenta y uno, como es la clínica dieciocho, que que son son situaciones donde pones dos agentes, uno debe estar en la esquina, y el otro este posteriormente para cualquier persona que tenga que ser retenida, pues que la detengan y la prevengan de la velocidad. ¿Por qué tipo de faltas? Perdón, es algo que estamos ajustando, o sea, todavía nos falta ser muy, muy precisos. Yo estoy pensando hasta llegar a tener un localizador por agente. Este, Ricardo, ¿por qué tipo de faltas puede una gente quitársele una patrulla, una motocicleta, y que, y volverlo a a un a un crucero de este a pie, pues? Nada menos el fin de semana pasado me me sucedió el caso de un patrullero que habló en estabilidad que él no iba a ir a trabajar y que no iba a hacer a cumplir y que le hiciéramos como quisiéramos y que él no estaba dispuesto a seguir bajo los mandos y que esto y que no, y muy bien, el hecho de que usted tenga la fiesta muy larga, esto le amerita a que tenga una una separación de su patrulla, ¿Por qué? Por la falta de respeto a su responsabilidad, simple y sencillamente, porque nosotros tenemos que tener muy claro lo que es la disciplina, y yo lo estoy cumpliendo, y yo estoy todos los días trabajando en eso, pues todo mundo debemos de cumplirlo. Bien, Ricardo, quiero tu opinión en relación a las nuevas estrategias para poder evitar accidentes viales y por supuesto, junto con ello, lamentar muertes, dejar de lamentar muertes. Estamos tratando de de trabajar conjuntamente, hay el consejo interuniversitario, el consejo de vialidad, y la dirección de tránsito, para buscar la forma de cómo concientizar a los jóvenes que son los que más participan en accidentes, y cabe aclarar que no son los los propiamente responsables, sino que participan en el accidente, y la mitad de los que participan son responsables y la otra mitad no, pero esto nos lleva a tener un acercamiento con ellos y buscar la forma de que escuchen y vean cuáles son las prácticas que deben de tener, o cuáles son los conocimientos primarios que deben de 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 tener como base para poder conducir. El hecho de que conduzcas un vehículo de de en las vías públicas, pues lleva mucha responsabilidad. Primeramente con tu persona, tu integridad física, y las de los demás con los que puedas tener un cimiento. Nosotros tenemos que medir muy bien el riesgo que tenemos de tener un accidente y buscar las causas posibles que te están dando para ir atacando ese tipo de campañas y y con eso tratar de 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 reducir al máximo los 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 accidentes. Ya tenemos una estadística que tuvimos treinta y tres muertos el año pasado, en un solo evento perdimos a siete personas que fue en la carretera Milera, que eso bueno, pues nos nos demuestra que 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 podemos evitar este el número de 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 fallecimientos. Ah, también tuvimos casos de de infartos que al momento de ir conduciendo les da un infarto y provocan un accidente, pero bueno, todo ese tipo de estadísticas nos va dando el parámetro de cómo este nosotros demostrar a los conductores el porqué el respeto, el porqué de 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 las de la de lo que es el reglamento, cómo está pensado, de qué manera tenemos que respetarlo, porque la jerarquía de vulnerabilidad de 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 hacer este considerados, por ejemplo, el peatón, el ciclista, el el vehículo de de recreo, que son los patines, patinetas, el lo que es el el vehículo, el servicio público, y a final de cuentas, el el transporte de carga pesada. Ajá, y creo que hay un aspecto que que se se habla poco de él, pero que es importantísimo, que es la señalética, y y todo lo que tiene que ver, y que la verdad es que la ciudad está está carente de de una buena señalética, ya no hay rayas de cebra, ya los los las las rayas que dividen los carriles, pues las pintan ahora, y dentro de dos, tres, cuatro meses, ya ya no ya ya no se ven, este Ricardo, creo que hay que exigir más calidad en relación a los materiales, para que dure un poco más, o que se les dé el mantenimiento adecuado, para que el automovilista también no esté adivinando, y no haya con que, pues es que no sabe a qué carril es que por qué carril iba, que es muy común que inclusive ahora mismo se presente. Tenemos llamadas, Ricardo. Sí, hay hay comentarios para ti, Ricardo, buenos días. Gustavo Rodríguez dice, yo sé que los que traen patrulla o moto pagan como mil pesos de cuota, aparte de la cuota de infracciones, tienen que llevar un cierto número de infracciones ante las autoridades de tránsito, demasiado tequilio, es lo que dice Gustavo Rodríguez, y Pedro Ledesma dice, asuntos internos se encarga de detectar cuál no está cooperando, porque las quejas de la ciudadanía dicen que un elemento los extorsionó, y no cooperó, es lo que dice Pedro Ledesma, algún comentario. Pues mira, en esto, te digo, nosotros lo que estamos haciendo es, este, son situaciones muy al margen de lo que estamos atendiendo, yo no te puedo garantizar que exista una situación de este tipo de peticiones, pues sería simplemente absurdo, imagínate veinte, veintidós patrulleros dando mil pesos diarios, sería demasiado dinero, es algo que, que, que no, que no se notaría, pues, se, se, se protectarían inclusive hasta los mismos integrantes, y se notaría en la ciudadanía las extorsiones gigantescas que se dan. Ese tipo de situaciones, yo creo que, si algo hay, ha de haber algo, pero hay que atacarlo, y hay que buscar la forma de cómo eliminarlo. Y yo lo que te digo, y honestamente te lo comento, este, estoy tratando de negar el terreno para que esto se radique, pues, de, de raíz. Porque lo menos es decir, ya no van a, ya no van a hacer absolutamente nada de esto, y ellos continuar con ese tipo de prácticas, son demasiado vividos. Bien. Ricardo, pues, gracias por tomarnos la llamada y por conversar con el público de contextos en relación al tema. No, hombre, al contrario, cuanto te ofrezco toda la orden, Martela. Gracias. Estás muy bien. Gracias, Ricardo. Igualmente, Juanito. Gracias. Ricardo Janda, el director de tránsito de Torreón, estuvo con nosotros.